es ronald mcdonald looking for you la trazamos porque pues le adelanté y pues lol pero bueno ahorita está completando el rompecabezas y bueno lo que pasa en la utilización realmente es muy lol utilizar el callejón amarillo y pues bueno aquí va vean como ven va a completar el la línea para llegar a la rueda de la fortuna entonces allá va bueno va muy bien eso es pero oh se equivoco jajaja 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 y pues bueno el leyeron esta ya lo esta haciendo bien como pudieron ver aqui pero que lol a ver otra vez bueno ya les posia esta vez va de nuevo jajajaja jajajaja pues bueno amigos de youtube eso ha sido todo espero que les haya gustado pueden comentar a suscribirse al canal darle like sobre todo compartir este video porque eso me ayuda bastante pues bueno amigos de youtube eso ha sido todo adios y y y y y y